¡Vamos con este tema nuevecito que tú lo vistes a través de la televisión abierta! Esto se llama Vidita Mía ¡Como dicen! ¡Como dicen! Con amor, con amor A todos los cumbianderos A todos los sonideros Escucha esto ¡Epa! ¡Oy, oy, oy! ¡Cumbianderos, arde, arde! ¡Como dicen! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Ay, qué rico! ¡Rigo! Ahora Baila, vidita mía Báilame esta canción Baila, jovenita mía Báilame esta canción ¡Ay, mira que yo te canto con todo el corazón! ¡Ay, mira que yo te canto con todo el corazón! A veces yo quisiera Darte todo mi amor Pero me das un beso Y me llevas de ilusión A veces yo quisiera Darte todo mi amor Pero me das un beso Y me llevas de ilusión Con amor, con amor Y a tu sal, mami Venga ese tambor Que se escuche ese tambor ¡Ja! Con amor, con amor Con amor, con amor ¡Uy, uy, uy! ¡Eso es tu amor! ¡Uy, uy! ¡Ay, ay, mira! ¡Es deloio! Me dice Baila hervidita mía, baila en esta canción Baila hervidita mía, baila en esta canción Ay mira que yo te canto con todo el corazón Ay mira que yo te canto con todo el corazón A veces yo quisiera darte todo mi amor Pero me das un beso y me llenas de ilusión A veces yo quisiera darte todo mi amor Pero me das un beso y me llenas de ilusión Baila hervidita mía, álgame Dios lo más nuevecito que hemos hecho Gracias a Dios, una cumbia muy rica que la racita bailera Pues la ha hecho, lo ha aceptado Gracias a Dios, una cumbia muy rica que la racita baila